Recibimos a Joaquín Silva, que es el doctor presidente de la Fundación Uroclínica, además un amigo de la casa, hincha fanático de River, o por lo menos muy seguidor de River, así que hemos intercambiado opiniones futboleras en algún momento, me lo imagino palpitando el Mundial. Y bueno, la campaña, justamente de este noviembre, tiene un toque mundial. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, empezando este mes de noviembre, azul y con bigotes, en esta idea, en esta campaña de concientizar al hombre, al varón, para que se cuide en todo lo que tiene que ver con la parte urológica. ¿Y qué particular les toca justo en el Mundial? Porque en los Mundiales casi nunca son en noviembre, ahora se da esta particularidad muy inteligente al Estado en asociarlo también un poco. Hacíamos un resumen por ahí esta mañana tempranito, cuando estábamos en la clínica, y veíamos cómo se adaptaba, y esto es una tarea que hacen siempre las comunicadoras, Carolina Cicinelli y el equipo, fundamentalmente cómo adaptaban la campaña al momento que transitaba. En la época de la pandemia, recuerdo que hicimos los barbijos con el bigote, ahora con el Mundial, en otra época recuerdo cuando hacíamos campaña con el profesor Ácaro, y bueno, payasos, todo tratando de llegar con un mensaje de concientizar y difundir, y que cada una de las personas que recibiera el mensaje se transformara en un emisor hacia su núcleo íntimo de cómo debían hacerse los controles, por qué y para qué, en una patología tan importante que hoy día aqueja a la población mundial. ¿Es mito o realidad que los varones en general, no me voy a meter, después hablamos de la parte de la urología puntualmente, pero en líneas generales, ¿somos más regalos de ir al médico o no? Bueno, somos, somos. Hay un mix, te diría. A ver, primero hay siempre una resistencia del hombre por una cuestión cultural. Ayer hablábamos en la Municipalidad de Las Heras, donde hicimos un lanzamiento de la campaña muy interesante, con una participación masiva, con un apoyo de la parte pública muy importante, y había ido nuestro psicólogo, sexólogo, que también participa en toda esta parte, y él manifestaba que el hombre cuando se educa, se educa de una manera de decir, vos no tenés que llorar, vos no tenés que, vos tenés que ser fuerte, te las tenés que aguantar, soy macho y me la banco, exactamente. Entonces, eso hace que vos no podés estar enfermo, vos no podés hacerte controles, y toda esa cuestión cultural llevó a que incluso el hombre no tenga planes de salud en lo que significa la parte urológica y de controles. O sea, en las obras sociales y de esto no... No, las obras sociales participan y participan intensamente y cubren todo el tipo de terapéutica que tienen que hacer, pero en lo de difundir, estamos que octubre es rosa, y está buenísimo porque el cáncer mamario, el génito mamario, o ginecomamario, y cada vez se cultiva y se difunde más. Nosotros queremos hacer lo mismo en el varón. Ayer me decían, ¿y cómo podemos hacer para que esto se difunda? Le digo, es muy simple, lo venimos haciendo con ustedes que son parte fundamental en esto, fundamental, tal es así que nos conocemos ya de... Los veía el lunes que ya todos ustedes estaban con la cintita azul, y eso es parte de decir difundir. Y ayer le decían, ¿cómo podemos hacer? Y yo le decía, lo que tenemos que hacer es plagiar, plagiar es copiar, es decir, hacer lo mismo que se hace en octubre, hacerlo en noviembre. Y noviembre saber decir, bueno, a ver, Joaquín, ¿por qué tenés este bigote? Y un bigote medio ridículo, porque yo no tengo bigotes, pero es decir, ¿qué pasa que te dejaste el bigote? Y es un signo que uno trata de manifestar para poner en tema una cuestión de decir, bueno, mira, esto se deja... Porque además, Joaquín, hay mucho prejuicio también, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Ya se va borrando un poquito del tiempo, pero ir al urólogo, ¿viste? Es como, no sé... Pero existe la parte de, como te decía antes, de decir, el hombre por macho no quiere. Claro, claro, por eso te lo digo. Pero también hay una falta de información. O sea, hoy en día decimos, la expectativa de vida cada vez es mayor. Hacemos deporte, nos cuidamos con las comidas, tomamos medicación para patologías diversas, que nos están haciendo que la expectativa de vida cada vez sea mayor. Esa expectativa de vida debe ir acompañada de una salud urológica. Sabemos que todos los hombres de 70 años van a tener algún impacto en su patología prostática. Todos. Sí o sí. Benigna, maligna, algo van a tener. Entonces, si decimos, hoy día vemos pacientes que tienen 80 años y vos los ves y están fantásticos, impecables. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que acompañarlo de una salud urológica que les permita tener una calidad de vida adecuada. Claro. ¿Cuáles son esos estudios que se tienen que hacer? Porque cuando hablamos de mujeres todo el mundo sabe que es PAP, colpo, mamografía, que son nuestros exámenes anuales. Sí. ¿Y en el hombre? En el hombre, fundamentalmente, primero, como siempre digo yo, el hombre no es una próstata. El hombre es un conjunto. Hay que hablar, hay que saber qué está pasando, cómo está pasando, de qué manera. Y esos estudios se rigen fundamentalmente, primero, de una buena anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio, es escucharlo, es saber de qué se trata, qué pasa, qué le pasa a ese hombre. Y después, hacer todos los estudios rutinarios de laboratorio, imaginológicos y exámenes físicos. En el examen físico siempre se dice, y han habido muchos mitos, es decir, no vayas al urológo porque te van a hacer el tacto rectal. Claro, exacto, tal cual. Era hasta un chiste, ¿no? Se hacen chistes, chanzas y todo lo demás. Pero la verdad, y si yo lo pregunto y te pregunto a vos, es decir, ¿es más invasivo un tacto rectal o un examen ginecológico? Es mucho más invasivo los ginecológicos que un tacto rectal que es muy poco molesto, aporta muchos datos al médico. Y bueno, es un examen que es muy importante hacer. Ahora, hay algo que está sucediendo y esto pasa en asados de amigos, donde algunos ya se animan a contar y dicen, che, fui al urológo. Empiezan los chistes y el otro responde el chiste, digamos, porque es casi inevitable. Pero le abre la cabeza al otro también, dice, si este lo contó y fue y se hizo el estudio, yo también me lo tengo que ir a hacer. Es poner en... Porque se van animando, nos vamos animando. Claro, Rodi, es poner en tema. Es como digo, todas estas cosas, la cintita, el bigote, el celeste, las fuentes, los caballitos de Marley que están celestes con un cartelito que dice, es poner en tema. Y el poner en... La casa de gobierno. La casa de gobierno. Además es un único examen. A ver, es un único examen con un análisis de laboratorio y una ecografía, que te lo haces todo en la misma mañana. ¿Eso a qué edad? Con respecto a la edad, nosotros hablamos de la patología prostática. Específicamente nosotros decimos que el paciente que tiene riesgo o alguna posibilidad que genéticamente tenga algún familiar directo con cáncer de próstata, ese paciente debe ser examinado ya a partir de los 40 años. Ahora, el paciente que no tiene ningún tipo de antecedentes es a partir de los 50 años. Y previo a eso, digo, no sé si en estudios, pero por ahí, ¿cuidados, cómo prevenir en tu estilo de vida? Previo a eso, el estilo de vida es fundamental. Sabemos que el cáncer de próstata está directamente relacionado a todo lo que significa el sedentarismo, tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes, dietas ricas en grasas. O sea, todo lo que contribuya a una vida poco sana. Pero en esto, por ahí en campañas del hombre, que llamábamos el año pasado, llamábamos el mes del hombre, nosotros decíamos que la patología urológica en general hay que verla en todas las edades. Desde la infancia, donde un niño hay que examinarle los testículos para saber si descendieron, si tiene una fimosis, si los testículos están bien ubicados o no. Enseñarle al niño, nosotros hemos hecho campañas con el gobierno y con la dirección general de escuelas, donde hemos tratado de capacitar para que los niños se hagan el autoexamen testicular. Hoy día se dice que el cáncer del testículo no debería matar a ningún varón, siempre y cuando el diagnóstico sea precoz. Con tiempo, claro. Entonces, en el adulto joven... Pero pues estaba todo esto negado en el hombre. Ahora, por suerte, se está poniendo sorprendente. Estaba negado por lo que decíamos. O sea, normalmente no debías tener problemas. Y hoy día, cuando van los varones a la consulta, ¿y usted cómo orina? No, yo orino perfecto. Y cuando haces los estudios, ves que no está orinando adecuadamente. ¿Y qué sería no orinar adecuadamente? Fundamentalmente sentir... Hay una cosa que te dicen, mire, yo ya no orino como cuando orinaba a los 20 años. La fuerza. Claro. Tienen que hacer fuerza para orinar, se demoran en el baño, les arde para orinar, terminan de orinar y al ratito tienen que ir otra vez porque tienen un vaciado incompleto de la vejiga, orinan con sangre, tienen dificultades. Ustedes habrán visto y he ido por ahí a baños públicos donde están afirmados así con las manos y están orinando y se demoran y entra gente, entra gente y... Entonces, todo eso hace a que en algún momento el impacto que tiene la patología prostática en la dinámica del vaciamiento de la vejiga, le lleva a disminuir su calidad de vida. Hay pacientes que tienen incontinencia de orina, pacientes que si no tienen un baño cerca tienen pérdida de orina. Entonces, son patologías que hay que controlarlas. Levantarse a orinar de noche... Más de lo normal, digamos. Más de lo normal. Más de lo normal uno se puede levantar a orinar de noche por patología urológica o no urológica. La persona mayor generalmente se va a levantar de noche, pero hay que ver si es por un impacto urológico o porque es hipertenso, porque tiene edemas, porque toma medicación, porque es diabético. ¿Tomar agua es tan bueno como se dice o no? Es bueno, es bueno. Nosotros recordemos que tenemos un alto porcentaje de agua, somos líquidos. Entonces, tomar agua es muy bueno. Se aconseja dos litros, dice, por día. Se aconseja una buena hidratación, una buena hidratación. ¿Entiendo por eso el mate, por ejemplo? Es muy bueno, es muy bueno. Yo siempre digo, el mate tiene tres virtudes, dice mi hermano y Gustavo. Y él dice que el mate entretiene, sociabiliza e hidrata. Claro. Son las tres virtudes que tiene el mate. Porque yo tomo mate de montonazo. Quizás no tomo tanta agua durante el día, pero dos litros de mate por día tomo todos los días. Sí, es líquido. Uno en la mañana y otro en la tarde. Es líquido, es líquido. Es líquido y eso es bueno.